Hola amigos, bienvenidos a un instituto y a continuación vamos a realizar un ejercicio de química el primero de bachillerato que dice así La densidad del mercurio es 13,6 gramos partido de centímetros cúbicos La masa atómica del mercurio es 206, calcula su volumen atómico Bien, sabemos que nos pide el volumen atómico, sabemos, nos da la densidad, ¿no? Sabemos que en un centímetro cúbico hay 13,6 gramos Ahora, mediante factores de conversión, vamos a transformar y obtener el volumen También nos dice que un mol de mercurio contiene en 206 gramos, ya que es su masa atómica De esta forma nos podemos quitar los gramos Para quitarnos los moles, sabemos que en un mol de mercurio Según el número de abogadro, hay 6,022 por 10,023 átomos de mercurio Y en todo lugar, si nos quitamos los moles Con los moles A2,45 por 10 elevado a menos 23 10 centímetros cúbicos partido de átomos Vamos a pasarlo a metros cúbicos Y ser igual a 2,45 por 10 elevado a menos 29 metros cúbicos Por átomos, que es lo que nos pide, el volumen atómico Bueno, este ha sido el ejercicio Si os ha gustado, visitad el instituto Un saludo